Plaza Sésamo, la única revista que en realidad son dos. Y en septiembre tiene para los niños el más divertido regreso a clases con Beto y Enrique. Y para los papás, el significado de los juegos en el desarrollo infantil. Con Plaza Sésamo, los pequeños aprenden en grande, y los grandes aprenden más sobre sus pequeños. Suscríbete un año a Plaza Sésamo por solo 60 nuevos pesos. Y llévate gratis un divertido View Master y seis fabulosos discos en tercera dimensión.